Trujillo vive un caos, Trujillo vive un desgobierno y toda esta tensión va en ascenso. ¿Por qué? Ya los ciudadanos comienzan a movilizarse, ya los ciudadanos comienzan a sentir que Trujillo efectivamente está abandonado y hay un total desgobierno. La ciudad está destruida por completo. Afectados los transportistas, los peatones, en fin, muchos sectores productivos se ven afectados con esto. El turismo, qué duda cabe, o sea, creo que los turistas ya no existen a Trujillo y con la ciudad como está peor todavía. Pero ya los ciudadanos se están reuniendo para poder salir a protestar, como lo han hecho el día de hoy, pero también salve otro grupo que defiende al señor Arturo Fernández. Y esto está bien, es su legítimo derecho de salir también a proteger, a defender, a respaldar a su autoridad, eso es legítimo. El problema está en que en toda esta situación ya esto, ese jurado nacional de elecciones. Voy a conversar con Denise Quirós, ella es la promotora finalmente, la presidenta del colectivo ciudadano, vecinos a la obra. Y ella obviamente también ha estado el día de hoy en esta marcha, en esta movilización, en esta protesta. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches, gracias por la oportunidad que nos das a nosotros, la sociedad civil organizada, de poder dirigirnos a la ciudadanía, a todos los trujillanos, ¿no? Que se pongan en cultura, en contra de nuestras costumbres, ¿no? En contra de nuestro medio ambiente, porque no solamente está afectando su indiferencia en poder parchar las pistas, sino también está atacando, por ejemplo, los parques, ¿no? En este caso está colocando gras sintético y reemplazando al gras natural. Está atacando, ¿no? También, por ejemplo, el Parque Indoamericano, que lo acabamos de ver recientemente, que amplio de este monumento que nosotros tenemos, ¿no? Que nos hace recordar a la lucha que tuvieron nuestros antepasados. El señor no sabe ni la historia de Trujillo y de verdad que él tampoco cree ni sabe por qué está en la alcaldía. No sé, nosotros estamos pasando una situación gravísima, gravísima en la ciudad de Trujillo, que tiene que resolver el jurado nacional. Ahora, a eso iba. El día de hoy, justamente, fue esta marcha para, pero el día de hoy, después de la marcha, se meten un comunicado, que no es del pleno, del jurado, sino un comunicado, me imagino, de la oficina de imagen, y dicen que no se van a pronunciar. Así es. ¿Cómo toman ustedes? O sea, es una indiferencia total, nos da mucho que pensar, ¿no? Como tú lo dijiste, ¿no? Está perdiendo legitimidad a esta institución, ¿no? Tan importante que debería dar el ejemplo y demostrar a cortos plazos lo que dicta la norma. Por ejemplo, es una persona que está sentenciada en segunda instancia, ya no tiene por qué estar en el sillón edil. Sin embargo, sigue, sigue estando, porque el jurado nacional de elecciones se lo permite, entendido por la conversación que hace, absolutamente nada que ver, ¿no? Ya hay una suspensión, hay un pedido de vacancia, o tiene que haber un pedido de vacancia, pero eso no tiene nada que ver con lo que es ya la sentencia que tiene en segunda instancia y que el jurado nacional, ahí sí, tiene que actuar de oficio, ¿no? Y el señor, pues, ya no debería estar. No sé qué está esperando. Nosotros igual seguimos, seguimos insistiendo, vamos a seguir insistiendo, si no hay un pronunciamiento mañana, pasado, el viernes estamos ahí nuevamente a las nueve de la mañana, porque necesitamos una explicación coherente. Entonces, ustedes están ya convocando una nueva marcha para este viernes. Sí, estamos convocando a todos los colectivos, a toda la gente del transporte que también está afectada, combis, taxiempresas, individuales, a los buses, a todos los trujillanos que sientan esta inquietud, esta indignación por lo que está pasando con nuestra querida ciudad colonial Trujillo. Ahora, cuando el día de hoy, en Vienales, ¿dónde están los líderes vecinales, los que están dentro de lo que fuera en ese momento las juntas vecinales, ¿no? De las urbanizaciones. ¿Dónde están los líderes políticos? O sea, ¿dónde están los líderes políticos? Tú le estás diciendo, Carlitos, acá, sí han estado alcaldes territoriales, pero contaditos. Son pocos los que están comprometidos realmente con la ciudad de Trujillo. Y que estos alcaldes convoquen a sus vecinos. Así es. Que se organicen los vecinos en cada una de las urbanizaciones y vayan, pues, o sea, si están descontentos con las pistas, con las veredas, con las áreas verdes, o sea, si están descontentos con la ciudad que tienen y hay un único responsable de ello, pues tienen que reaccionar y no esperar sentaditos en su casa, saber que otros salgan y que se va a ver cómo se hace. Nosotros, en realidad, estamos insistiendo, ya ustedes también son testigos, ustedes han venido haciendo las coberturas, agradecemos esto por parte de Sol TV, una empresa comprometida con la ciudad de Trujillo, en realidad, venimos haciendo constante. Hemos sido pocos, ahora se han sumado más, pero necesitamos ser más contundentes para que el jurado nacional, pues, emite una resolución favorable para la ciudadanía, ¿no? A las finales, acá, Trujillo está en juego. Nosotros no podemos hacer la visión de la cultura, de historia, ¿no? Nosotros tenemos que defender eso. Por eso yo convoco a todos los trujillanos que estén indignados, que se unan a esta marcha pacífica, a este reclamo pacífico. Nosotros no venimos acá con prepotencias, como lo demuestran las personas que llevan o que vienen a defender a este personaje, porque han sido pocos, habrán sido 10, y es mucho lo que te digo, pero, sin embargo, qué violencia que ellos ejercen y que, seamos mujeres o personas de tercera edad, no les importa. Hay un grado de agresión, ¿no?, muy identificado por parte de la gente que respalda a Arturo Fernández. ¿Ustedes sacaron garantías? Nosotros sí hemos pedido el apoyo de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, ha estado ahí la Policía Nacional. En realidad, nosotros, nuestra gente, o los vecinos, los ciudadanos, la sociedad civil, ha mantenido la calma y no ha hecho caso a los insultos y a los improperios por parte de estas personas. Valga la pena decir que hace, hace, y en realidad nosotros estamos convocando a una marcha pacífica, él está politizando la marcha, Carlos. Correcto. Justamente para ver de que hay, hubo esta marcha y mandó a esta gente para poder alterarla y generar desorden, caos, el show, ¿no?, que es lo que finalmente busca. En la hora de la tarde también, el personal de seguridad ciudadana también hizo una protesta frente al municipio, llegó, llegaron algunos regidores a escuchar las demandas, pero comienza a salir por ahí, ¿no?, del municipio, el locador Ricardo Apolaya, ¿no?, típico, aquel que gritó en el tiburón, en fin, reaparece. Pero, ojo, él es locador, él es locador. Una persona que está contratada como locador tiene una única función específica, sin embargo, él tiene para esas atribuciones ya casi, casi municipales y eso es irregular. Pero, en fin, ¿qué ha sucedido? Sale el señor Ricardo Apolaya, ¿no?, calladito, se aleja un poquito y comienza a transmitir, y a comenzar a generar, ¿no?, a generar el desorden, ¿no?, a comenzar a generar estos actos de violencia. Bueno, pues, también recibió parte de su medicina. Veamos la nota. Las transmisiones que acostumbra hacer en redes sociales podrían ponerlo en serios aprietos, pues estaría atribuyendo funciones que a un locador no le corresponden. Ricardo Sócrates Apolaya Tafur, exanimador de la campaña de César Acuña, y ahora defensor del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, será denunciado por los regidores provinciales por el presunto delito de usurpación de funciones. Todos sabemos que Tafur no tiene ni un contrato con el SEGAT, no es locador ni trabajador del SEGAT, mucho menos es parte del procedimiento de contratación o de licitación de estos materiales de los trabajadores del SEGAT. ¿Sería usurpación de funciones? Exactamente, habría una usurpación de funciones, otro denuncia más que se sumaría al legajo del señor Ricardo Tafur. Un palabra, nada más, tampoco no tengo por qué decirle, correcto. Sus alocadas reacciones han generado la indignación de los ciudadanos, que esta vez no se callaron y le pidieron que se vaya. Esta fue la reacción de un grupo de ciudadanos y trabajadores de Serenazgo, a quienes el locador habría provocado a través de una transmisión en vivo, que empezó a realizar a unos metros de distancia de la protesta, pues cuando los tuvo enfrente, salió enmudecido. Sus insultos a trabajadores y hasta alcaldes vecinales son el pan de cada día, pero casi siempre se tilda de moralista y hasta se pelea con los medios de comunicación. ¿Lo has visto? En ningún momento hemos agredido. Estoy saliendo de trabajar y el señor, el señor agrede, falta el respeto, avienta a la madre. No vamos a pisar el palito, pero eso es lo que tenemos, provocar a nadie. ¿Usted no agrede? No, no ha agredido a nadie. Sí, he dicho sí. No, 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 para nada. La gorda esa, la gorda esa ha rendido cuenta recién. La gorda esa, gorda, 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 corrupta. ¿Qué podemos esperar de ese funcionario? Así trabaja, mírenlo, así en la calle, haciendo su show. Yo como trujillana estoy incomodísima, como puede haber puesto a la ciudad, la segunda ciudad más importante del Perú, su plaza de armas parece un mercado, no puede ser. Mira a ver, a quien lo manda, siempre lo manda a provocar a la ciudadanía, siempre hermano, siempre es lo mismo, mira a ver. No, acá la ciudadanía ya se levantó hermano, ya basta de abusos, basta de atropeos con nuestros patrimonios culturales. Ricardo Sócrates niega tener denuncias en su contra, pero el rosario de casos en investigación que figuran en el registro del Ministerio Público son una prueba contundente. Él hace una declaración jurada en la cual no le va a contar antecedentes policiales, ni penales, ni delitos dolosos, ¿no? Entonces eso ya también lo va a tener que demostrar ante el fiscal, si es que presentó bien su declaración jurada o no, él sabrá qué denuncias tiene y qué está ocultando. También presentó en su informe que él es el que ejecutó, dice, el deserraje de 19 parques, que cuando uno es locador no tiene esas facultades de ejecutar el deserraje de los parques. Entonces ahí también estaría incurriendo él en otra falta, que también se sumaría más a las que estamos presentando y denunciando. Sin embargo, detrás de un locador también hay una locadora, cuya función específica no ha quedado clara. Se trata de Sarita Gil, esposa de Ricardo Apolaya, quien desempeña labores en el SEGAT, pero exactamente no se sabe de qué. Sí, se supone que la esposa nos ha mostrado inclusive fotografías, la señorita bien altanera, igual que el esposo, si es su esposo. Y bueno, lo más importante es que gana 2.000 soles, es locadora y es bachiller, según lo que dijo la gerente. Y le preguntamos a ella en qué trabajaba y ella dijo que trabajaba en campo. Y cuando le preguntamos a la gerente del SEGAT, dijo que no trabajaba en campo, sino que era su secretaria de ella. Antes de pelearse con los trabajadores y hasta con los periodistas, preocúpense por resolver sus problemas, que bastante tienen por hacer. Las investigaciones que serán formalizadas determinarán si la función que cumplen en defensa de su alcalde es la que corresponde o no. Pues con likes y me divierte, la ciudad no avanza. Efectivamente, la ciudad así no avanza. Y peor, está que retrocede, sinceramente, ¿no? De haber sido la segunda, tercera ciudad más importante del Perú, ahorita estaremos, pues, uff, imagínense. Pero en fin, el día viernes entonces una nueva convocatoria. Sí, el día viernes a las nueve de la mañana todos. Todos los trujillanos tenemos que convocarnos al Jurado Nacional de Elecciones. Todos los colectivos ciudadanos, organizaciones políticas. Acá ya no hay tinte político. Acá lo que nosotros necesitamos son los ciudadanos. Tenemos que estar presentes. El transporte, todos los sectores que están afectados. Los ambientalistas, porque están afectando, ¿no? El medio ambiente, los pulmones de la ciudad. No podemos permitir que este señor siga destruyendo Trujillo. Tenemos que defender. Y si estamos ahí, no es por un personaje, no es por dinero, que nos han tirado hoy día en la cara. Nos han tirado monedas, nos han llenado de insultos. Nos han dicho de todo. Pero nosotros vamos a seguir continuando por amor a Trujillo. Por rescatar a Trujillo. Carlitos. Efectivamente. Te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, Denise Quirós, representante del colectivo Ciudadano. Vamos a terminar el programa porque también... Gracias.